El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles hacia personas sensibles, por lo cual se le pide que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. En el municipio de Gabriel Zamora reportan enfrentamiento entre policías y sujetos del crimen organizado. Un agente y un civil resultaron heridos. Tras el ataque, elementos de la llamada policía Michoacán, el ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado reforzaron supuestamente la seguridad en el municipio. Este martes, sujetos armados, probablemente gente de Miguel Adas, agredieron a tiros elementos de la policía municipal de Gabriel Zamora, tras lo cual un agente y un civil resultaron lesionados. Esto lo informó la llamada Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Tras el ataque a la policía de Michoacán en coordinación con el ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía realizaron una acción operativa en el municipio para garantizar la seguridad y ubicar a los agresores. Derivado de estos hechos, se instalaron puntos de revisión en distintos tramos carreteros y mantienen supuestamente el despliegue de personal en una zona serrana aledaña al sitio a fin de reportar las labores de vigilancia. Pues fíjense nomás lo que está pasando en Michoacán. Ha sido un día bastante violento, vamos a decirlo, bastante movidón por el ataque que hubo en contra de municipales y presumiblemente podría ser gente del Miguel Adas, del señor de Siquirán, que pretende otra vez apoderarse de Gabriel Zamora, cuando pues obviamente también andan el grupo paramilitar o narcoparamilitar de los Viagras también disputando la plaza, pero sobre todo el señor de Siquirán, que así le llaman, pues ya saben sus compinches, él se autodenomina, pues obviamente que por esto sigue pasando. Sobre todo en los accesos hacia Uruapan y hacia otras poblaciones cercanas, en la población, por ejemplo, de Lombardía, se desató movilización del personal de esta secretaría y de la llamada milicia, pero hasta el momento no hay detenidos, solamente como les digo un agente y un civil que pues pasaba por el sitio resultó herido, ninguno sin vida. Y bueno, apuntan obviamente un ataque orquestado por una célula delictiva, que como se los vuelvo a mencionar, es gente del cartel Jalisco a través del señor de Siquirán, ante las acciones policíacas y militares que se hacen en la zona contra el llamado crimen organizado o estos grupos narcoparamilitares que desde hace mucho deberían de ser o debieron haber sido desarticulados. Les dejo la información, esperemos que ya no siga pasando esto y que definitivamente desarticulen a este grupo o a estos grupos delictivos que pretenden regresar a Gabriel Zamora o pues los que estén en esa región. Saludos compas.